Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En cualquier parte del mundo donde usted se encuentre, le enviamos un cordial saludo. Bienvenidos a Jazz Productions. Le saluda Josué Zúliga. En el mundo, muchos se preguntan si vivir en los últimos días están los horrores de los terroristas de Hamás y la guerra en Israel vinculados con las profecías del fin de los tiempos. Muchos creemos que la guerra en Israel es una prueba más de que potencialmente estamos viviendo en los últimos días. Bastante hemos hablado sobre las señales del fin de los tiempos y las profecías bíblicas claramente predicen sobre el conflicto futuro en Israel. Guerras y rumores de guerras que van a tener lugar y terremotos que están ocurriendo ahora mismo. Creemos que todas estas cosas que están sucediendo son las precursoras de los eventos reales del fin de los tiempos que vemos en el libro de Apocalipsis. Entonces, es simplemente una confirmación más de que estamos viviendo en tiempos muy volátiles, pero también tiempos que son muy proféticos. Los acontecimientos bíblicos que están por venir dependen de que Israel vuelva al mapa, algo que eso solo se desarrolló hasta 1948. El resurgimiento de Israel 1.900 años después del asedio romano a Jerusalén en el año 70 d.C. como un milagro. Dado que el Apocalipsis menciona explícitamente a Israel como clave para estos acontecimientos, muchos lucharon antes de 1947 para ver cómo podría desarrollarse todo literalmente. Pero una vez que Israel regresó después de todos los horrores del holocausto, esa narrativa cambió y con esa claridad vino el caos. No ha habido nada más que conflictos desde entonces porque Satanás y las naciones circundantes no quieren que ocupen la tierra que Dios le prometió a Abraham. Satanás es muy territorial y Dios le prometió esa tierra a Abraham. Así que creo que esa es una de las cosas por las cuales vienen estos conflictos. Eso realmente es una señal que Dios nos está revelando. Y mire, es notable que los judíos regresaran a su tierra después de 20 siglos de estar dispersos en 70 naciones comparando el regreso con el milagro del Mediterráneo. Dios está enviando señales al mundo para que preste atención a la profecía bíblica señalando su prevalencia en el Antiguo Testamento. Se ha dicho que cada profeta del Antiguo Testamento, además de Jonás, predice de alguna manera la reunión de los judíos en Tierra Santa. La razón por la que esto es tan significativo es que, al mirar las profecías del fin de los tiempos en el libro de Apocalipsis y Daniel, entre otros textos, ninguna de estas profecías realmente puede tener lugar a menos que Israel esté en la tierra. Miren los acontecimientos que se pueden suscitar desde el año 70 después de Cristo y 1948. Y uno de ellos es el rapto, lo que podría venir después del ataque de Jamás y podría sorprendernos. He escuchado a predicadores repetir sin objetividad lo que otros dicen. Ejemplo. Algunos dicen que la ira o el enojo de Dios cayó sobre su pueblo Israel como castigo porque en Israel se pusieron a bailar y a adorar la imagen de Baal o Budas. Mire, yo no creo que la guerra tenga que ver con ese baile ni ese ídolo inútil. Es verdad que en Israel hay mucha idolatría, pues hay iglesias católicas llenas de ídolos, también hay idolatría islámica, pues adoran a un dios pagano. Si a eso le agregamos las convenciones de homosexuales, el anticristianismo y el ateísmo, es mucho el mal que se hace ahí. Por lo tanto, les debió caer el castigo desde hace muchos años. Ese festival de música no era un lugar de culto a Buda, pues el budismo no hace esas fiestas. Los budistas ministran con monjes y hacen mucha meditación. Así que ese baile no tiene nada que ver con el ataque. Lo que ocurrió el día de Yom Kippur es por un cumplimiento de las profecías que anuncia el principio del fin. Por favor, déjeme entrar a otro punto que es muy importante para nosotros. ¿A quién pertenece la tierra de Israel? Usted tiene que saber que Israel tiene derecho santo a la existencia y a poseer la tierra de Israel. ¿Quién es el verdadero dueño de la tierra de Israel? La respuesta se encuentra en la palabra de Dios y se puede rastrear hasta el tiempo de Abraham. Dios envió a su ángel y le dijo a Abraham que sería padre de una gran nación. Génesis 15, 4 Luego vino a él palabra de Jehová diciendo No te heredará éste sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo Así será tu descendencia. Esta noticia asombró a Abraham. Recuerden que Sarai Sara no podía tener hijos y era muy avanzada de edad pero a la esposa de Abraham se le ocurrió ayudar a Dios así que le pidió a su esposo Abraham llegarse a su sierve egipcia Agar y que tuviera un hijo con ella lo cual era una práctica común en aquellos días así que Abraham durmió con Agar e Ismael fue concebido y nació un tiempo después tal como Dios lo anunció la esposa de Abraham quedó embarazada y nació Isaac así que el pueblo de Israel desciende de Isaac y el pueblo árabe desciende de Ismael pero ¿a quién le pertenece la tierra de Israel? La controversia política más grande de este siglo se basa en esta pregunta los árabes dicen que la tierra les pertenece que han vivido en ella por siglos mientras los judíos andaban dispersos por todo el mundo pero los judíos sostienen que la tierra es de ellos desde los tiempos de Abraham cuando Dios hizo un pacto de sangre con el padre de todos los que creen confiriendo la tierra prometida a los hijos de Abraham Isaac y Jacob para siempre Génesis 15 12 al 17 más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él entonces Jehová dijo a Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí ok mire si usted ha comprado una casa recientemente se habrá dado cuenta que con un resumen de título uno puede rastrear todos los dueños anteriores desde el primero hasta el último determinándose de este modo si existe algún impedimento legal de compra o venta de la propiedad entonces ¿quién era el dueño original de la tierra que llamamos Palestina? la respuesta está en varios pasajes de las sagradas escrituras Salmos 24 1 de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan Salmos 89 11 tuyos son los cielos tuya también la tierra el mundo y su plenitud tú lo fundaste Levíticos 25 23 la tierra la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo en la actualidad los ciudadanos de Israel no pueden ser los propietarios de la tierra sino que la arriendan al gobierno de Israel si soy agricultor puedo arrendar la tierra por 50 años y mi hijo puede también arrendarla cuando concluya mi contrato pero ninguno de los dos puede ser dueño de ella la tierra está bajo la mayordomía de los hijos de Israel pero en realidad pertenece al señor por tanto solo Dios puede dar la tierra cuando un político judío cede la tierra a cambio de paz los israelitas religiosos ven esto como un ataque al mismo Dios Génesis 1 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra Dios es el creador dueño de la tierra y tiene el poder de conferir el título a quien le plazca Génesis 12 1 pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Génesis 13 14 y Jehová dijo a Abraham después que el lote se apartó de él alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre y haré tu descendencia como el polvo de la tierra que si alguno puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia será contada levántate ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti la daré antes del nacimiento de Isaac Abraham le preguntó a Dios si Ismael tendría también el derecho real de poseer la tierra Dios le respondió que haría fructificar a Ismael lo convertiría en padre de doce gobernantes y fundaría de él una gran nación pero el pacto de Dios se establecería con Isaac quien estaba a punto de nacer de modo que el título de la tierra pasó de Abraham a Isaac y finalmente a Jacob Isaac era el hijo de promesa de la verdadera esposa de Abraham Simran Habsan Medan Madian Isbak y Suá también dicen esta tierra es nuestra ¿por qué? porque eran hijos de Abraham con Cetura y ellos llegaron a ser los antepasados de unos pueblos del norte de Arabia mire Dios revisó y reafirmó su intención de dar la tierra a Isaac cuando le habló personalmente Génesis 26 3 Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto mis mandamientos mis estatutos y mis leyes a los 70 años de edad Isaac el propietario de la tierra santa se dio cuenta que su esposa Rebeca estaba embarazada Génesis 25 23 y le respondió Jehová dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor así que de Rebeca salieron Jacob y Esaú pero Esaú el gemelo mayor no heredó el título de propiedad de la tierra porque se confirió a Jacob a quien su padre le dijo y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham y a tu descendencia también Dios mismo confirmó la posesión del título cuando Jacob vio a Dios en un sueño encima de una escalera que subía las estrellas Génesis 35 9 apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padam a Aram y le bendijo y le dijo tu nombre es Jacob no se llamará más tu nombre Jacob sino Israel será tu nombre y llamó su nombre Israel también le dijo Dios yo soy el Dios omnipotente crece y multiplícate una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra así que Jacob y sus doce hijos se quedaron con el título cuando José el hijo amado de Jacob moría en Egipto habló de la sucesión del título Génesis 50 24 y José dijo a sus hermanos yo voy a morir más Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham a Isaac y a Jacob pregunto ¿qué cantidad de tierra abarca esta sucesión real? Dios mismo estableció la frontera de Israel Génesis 15 18 en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande el río Éufrates la frontera oriental era el río Éufrates la frontera occidental el río de Egipto identificado pues en Éxodo 23 31 como el mar rojo Éxodo 23 31 y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti cuando los hijos de Israel cruzaban el mar rojo después de haber salido de la cautividad de Egipto Dios dijo todo lugar que pisare la planta de vuestros pie será vuestro desde el desierto hasta el Íbano desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio la frontera norte se establece en Ezequiel 48 1 como la ciudad de Hamat la frontera sur se establece en Ezequiel 48 28 como la ciudad de Cades Ezequiel 48 1 estos son los nombres de las tribus desde el extremo norte por la vía de Etlón viniendo a Hamat a Sar Enam en los confines de Damasco al norte hacia Hamat tendrá Dan una parte desde el lado oriental hasta el occidental por considerarse estas demarcaciones en la Biblia llegamos a la conclusión de que Israel tendrá aún más territorio cuando vuelve el Mesías las fronteras de Israel mencionadas repetidamente en el Antiguo Testamento incluirán todo el Israel actual todo el Íbano la mitad de Siria dos terceras partes de Jordania todo Irak y la porción norte de Arabia Saudita Israel tiene asegurado el título de la tierra que posee nunca bajo ninguna circunstancia lo ha perdido Salmos 89 28 para siempre para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades más no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios bendito sea el Señor por su pacto con su pueblo Israel en conclusión la guerra en Israel es una prueba más de que potencialmente estamos viviendo en los últimos días como le dije recuerde que Satanás y las naciones circundantes no quieren que Israel ocupe la tierra que Dios le prometió a Abraham Satanás es muy territorial y Dios le prometió esa tierra a Abraham así que creo que el conflicto se debe a eso el panorama profético para el mundo es que los últimos tiempos se aproximan velozmente los acontecimientos exclusivos de los postreros días son 1 el rapto o arrebatamiento ocurrirá sin advertencia sólo los verdaderos creyentes serán arrebatados 2 el anticristo él se manifestará poco después del rapto es la persona que establecerá un gobierno una religión y una economía global a través de su sello 666 3 la gran tribulación es el periodo de 7 años que sucede después del rapto de la iglesia la tribulación será un infierno en la tierra acompañado de hambre desastres naturales epidemia guerra y traición 4 el mesías de israel jesús 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 volverá a la tierra como rey y destruirá todos los ejércitos enemigos que tienen rodeado a israel con él vendrán los ejércitos celestiales vestidos de blanco satanás satanás y el anticristo serán vencidos y satanás será atado jesús el mesías establecerá un reino que durará mil años ese reinado mesiánico de mil años es lo que llamamos milenio 5 satanás el enemigo de dios y de israel será liberado después que termine el milenio se le permitirá convencer a la humanidad del mundo milenial que sólo él es digno de adoración pero después la insurrección satánica será aplastada por ahora nos toca estar firmes y no desmayar viendo hacia israel y analizar lo que está sucediendo en el mundo y la tierra santa no caiga usted en las tonterías de algunas personas que son más alborotadores sancionalistas alarmistas que predicadores estos sólo buscan llamar la atención con gritos y supuestamente palabras proféticas recuerde que si alguien da un mensaje gritado no significa que está lleno de unción a la gente no tiene que dolerle la cabeza sino el corazón tenemos la profecía más segura y esta es la palabra de dios pero estamos en una tercera guerra mundial no absolutamente no que dios le bendiga desde honduras para el mundo transmite jazz productions quédate en sintonía de nuestra programación de nuestra Gracias.